En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores se habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, remamar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenía razón, San Pedro. Tenía razón. Cuando le dijo a Jesús, Apártate de mí, que soy un pecador. Tenía razón. No sabemos cuáles eran sus pecados. Bueno, pero era un pecador. Sí sabemos que la noche importantísima del jueves al viernes santo le traicionó. Negó tres veces que era discípulo suyo. No sé si tuvo más pecados o no, pero tenía razón, San Pedro. Era un pecador. Y en una ocasión Jesús le dijo, nada menos, Apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar. Bueno. ¿Y eso qué significa? ¿Es que el Señor tiene que ser servido solo por ángeles? ¿O solo por personas que no han cometido nunca ningún pecado? Es decir, ¿sólo por la Santísima Virgen? ¿O solo por personas que solo tienen pecados veniales? ¿Es que acaso nosotros somos ángeles? ¿En una iglesia de puros cabríamos nosotros? Siempre recuerdo aquella anécdota de la Madre Angélica, la fundadora de la cadena de televisión católica EWTN. En una ocasión alguien le dijo, yo no estoy en la iglesia, no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Y ella contestó, pues no se preocupe, venga usted, siempre habrá sitio para uno más. La pura verdad. Si no fuéramos, si la iglesia no admitiera pecadores, ¿cabríamos nosotros? ¿Quién nos hemos creído que somos? Todos. Todos somos pecadores. Claro que cuando digo esto, enseguida alguna persona ya piensa o salta o dice como una excusa. Ah, pero es que en la iglesia ha habido pederastia. Por desgracia es cierto. Es verdad. Y por desgracia ha habido una estructura que ha ocultado los problemas, que no los ha resuelto y han seguido existiendo los abusos por parte de personas que tenían que haber sido retiradas inmediatamente una vez que hubo noticia del primer abuso cometido. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que es una pequeñísima parte del clero el que ha cometido esos abusos, que es una proporción menor que los abusos cometidos en otras profesiones. Y además que, además de esos abusos, por desgracia han existido, pues además de esos abusos se han hecho muchas cosas buenas y se siguen haciendo muchas cosas buenas por los sacerdotes. Entonces, no por todos, pero naturalmente, por supuesto, pero sí por muchos. Por eso, cuando le decimos a Jesús, apártate de mí que soy un pecador, estamos reconociendo nuestra limitación y el Señor siempre nos va a contestar lo que le contestó a San Pedro, lo que le dijo a San Pablo años más tarde. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. San Pablo le había pedido que apartara de él el aguijón de la carne. No sabemos muy bien si era que estaba enfermo, por ejemplo, de epilepsia o que tenía tentaciones contra el sexto mandamiento y a veces quizá caía en ellas. No lo sabemos. Pero se lo pidió. Y el Señor le dijo, te basta mi gracia. Y San Pedro reconoció que llevaba el tesoro que había recibido de Dios era una frágil vasija de barro. No seamos nosotros más exigentes que el propio Dios. Porque también nosotros necesitamos que tengan misericordia. Es decir, pidamos a los sacerdotes que enseñen bien y que estén en el camino de la santidad. Que no se establezcan en el pecado. Que luchen cada día por ser santos. Porque eso es justamente lo que tenemos que pedirnos a nosotros mismos. Ser fieles a la doctrina y todos los días empezar de nuevo para intentar, al acabar el día, ser un poco mejores que el día anterior. Que así sea.